Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por querer acompañarnos también en este primer acto de la Semana Cultural de Alcoriza que lleva por título Beneficiarte. Una vez más estamos aquí intentando hacerlo lo mejor posible para que todos los visitantes que nos acompañéis pasemos una semana lo más agradable posible. Yo creo que es un momento de alegría para el pueblo de Alcoriza cuando por motivo de esta inauguración de la Semana Cultural tenemos aquí a las personalidades del fútbol que tenemos. Cuando tú persigues un trabajo, como ha sido el caso de muchos días de trabajo, de esfuerzo, para que algo intentes que vaya bien, que la gente disfrute, que los aficionados al fútbol vean a sus ídolos y veas que se hace realidad, pues desde luego tenemos motivos más que suficientes para estar contentos y orgullosos. Lo importante es encontrarte con compañeros tuyos de diferentes clubes. Ahora he tenido la oportunidad de estar con Roberto Carlos, que no lo conocía personalmente, y con Albeloa igual, la guía ya lo conocía, pero y Aguado también porque he jugado contra él. Entonces es una cosa muy bonita que yo echo de menos y cuando se me presenta una ocasión como esta trato de aprovecharla para estar con ellos porque mi vida ha sido fútbol y me moriré siendo futbolista. La verdad que es una alegría, una alegría venir y estar con la gente de Alcoriza y ver la ilusión que les hace que vengamos, que nos vean, que nos oigan, y sobre todo lo que he dicho yo antes con los chicos, a los jóvenes, pues darles esa esperanza o esa ilusión de poder un día llegar donde hemos llegado nosotros, a nivel profesional y transmitirles sobre todo los valores del deporte en equipo, que son muy buenos para la vida de uno. Bueno, estamos muy contentos, tanto Roberto como yo, de venir aquí a Alcoriza representando al Real Madrid. Es un orgullo. Para mí, por supuesto, todavía más aún como aragonés que me siento. Así que, bueno, muy felices de estar en esta semana cultural y dar las gracias al pueblo de Alcoriza por cómo nos han tratado y cómo nos han recibido. Era la primera vez que tenía una camiseta del Real Madrid en mis manos. Y ya sé, ya he visto todas las sonrisas que había cuando la tenía, pero contento. Y aprovecho la oportunidad para decir que el trato que nos ha dado el Real Madrid estos días, hasta que ha llegado el momento, ha sido simplemente extraordinario. El trato al alcalde, al pueblo de Alcoriza, a todos. El propio Florentino Pérez me dijo que Alcoriza tendría la representación que se merece y así ha sido con Roberto Carlos y con Arbeloa. De la misma manera que quiero destacar también, como no, al Real Zaragoza y al FC Barcelona, con al Xavi Aguado, con Nayín y con Calderet y con Asensi. A todos muchísimas gracias por hacer, como no, un poquito más grande Alcoriza todavía. Nada, genial. Primero agradecer, como hemos dicho en el ayuntamiento, la hospitalidad y la generosidad de toda la ciudad. Y bueno, contentos de poder participar en esta semana cultural. Yo también, un tema especial, porque ya lo he dicho, estuve como entrenador, lo hice dos temporadas en el Teruel y luego se me ha olvidado el ayuntamiento, pero también recordar que yo tengo familia en Teruel, en el pueblo de Cretas. Entonces, tengo mis primos, mis tíos allí y muchos veranos me lo he pasado y por ese motivo, pues para mí es un día muy emotivo y muy especial, sí. Yo creo que es fundamental, ¿no? El seguir apostando por que los críos hagan deporte, no solo fútbol, pero el deporte a nivel colectivo sobre todo, transmite una serie de valores muy importantes, no solo la salud en este caso, sino también valores como la responsabilidad, disciplina, respeto hacia las demás personas. Está claro que esos valores que no se aprenden en el colegio ni se aprenden en la universidad y es muy importante que hagan deporte porque al fin y al cabo eso luego te ayuda mucho a la hora de estudiar, a la hora de ser como persona y el trato con los demás. Yo creo que es una de las cosas que incido más, ¿no? Sobre todo a mis hijos que han sido deportistas, los dos, bueno, son deportistas y una de las claves es eso, ¿no? El tratar de que tengan esos valores que al fin y al cabo se aprenden mucho en el deporte colectivo. Es buenísimo estar aquí con Álvaro, representar el club, feliz de estar aquí, de verdad. Esperemos volver. El cariño es impresionante, muy feliz, todos. Amor al fútbol, amor al Real Madrid Club de Fútbol y eso es lo más importante, cariño siempre. Contar un poco nuestra historia y que ellos por lo menos intenten seguir lo que hicimos dentro del mundo del deporte. Sí, como viene siendo habitual, son muchas las asociaciones que trabajan para que un año sí y otro también la gente disfrute y desde luego así lo vamos a hacer. Empezamos hoy, mañana más, el domingo más y toda la semana siguiente y desde aquí esperamos la visita de toda la gente que quiera disfrutar con nosotros y que se lleven un buen recuerdo de nuestro pueblo, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!